Creo que no hace falta decir que Los Cazafantasmas es una experiencia cinematográfica única en la vida que nunca será replicada, y gran parte de ese crédito es gracias a los efectos especiales de la película. Sin embargo, si vemos estos efectos hoy en día no son tan brillantes, porque en 1984 este tipo de brujería visual no estaba muy extendida en el cine y el CGI como lo conocemos hoy en día, aún no estaba al alcance de los cineastas y pocas excepciones como Star Wars o Poltergeist tenían esto y a pesar de esto, el público quedó deslumbrado con los efectos hipnóticos que presentaba la cinta. Y esto porque la historia es excelente y los personajes también. En esta película, la ciudad de Nueva York es azotada por una oleada de diferentes tipos de fantasmas y por un hombre de malo abisco. Y los únicos que pueden hacer algo ante esto son... Los Cazafantasmas Pero la pregunta es... ¿Cómo es que lograron todos estos trucos visuales en un tiempo donde el CGI aún no inundaba el cine? ¿Acaso las pistolas de protones eran reales? ¿Y en dónde encontraron a un hombre de malo abisco tan grande para poder usar en la cinta? Pues descúbrelo quedándote hasta el final. Y te reto a que si algunos de esos datos te sorprenden, te suscribas al canal con campanita. Ok. Estamos listos para creerle. La magia dentro de la película empieza desde la escena de la biblioteca donde vemos a estos libros volar por detrás de esta señora. ¿Cómo lo hicieron? Pues en realidad es algo sencillo. Los libros están atados por dos cuerdas invisibles a un riel en el techo que puede moverse de un lado a otro. Y los estantes tienen una disposición más grande para que los libros entren fácilmente. Y después de esto, desde las cajas salen volando de forma ordenada los papeles puestos ahí. Esto era imposible hacerlo manualmente y ni el hombre verde fue capaz de hacerlo. Por esta razón construyeron un mecanismo especial que podía empujar los papeles hacia arriba e impulsarlos con fuerza hacia el aire de forma consecutiva y se puede ver claramente aquí. Y así de esta forma de inmediato conocemos al primer fantasma. El fantasma de la bibliotecaria. En el primer vistazo solo vemos a la bibliotecaria con un brillo distinto y con una opacidad diferente a la de los actores. ¿Cómo hicieron para lograr este efecto fantasmal? Pues para esto grabaron solo a la actriz dentro de un fondo negro con una iluminación más brillante para poder aislarla del fondo. Después de esto bajaron la opacidad de la actriz y la compusieron encima de la toma grabada solo con los cazafantasmas fingiendo ver a la actriz. Ajá, pero luego esta cara normal se transforma en esto. ¿Cómo se hizo? ¡Ay ya! Pues toma atención en estos detalles porque la mayoría de los fantasmas se hicieron de igual manera. Para conseguir este aspecto deseado, lo primero que hicieron los especialistas de Buzz Film Studios liderados por Richard Edlund fue hacer un molde del cuerpo de la actriz que interpretó a la bibliotecaria. Este molde luego sirvió para poder hacer un animatrónico grotesco deformado que tenía controles en el rostro y la cabeza que eran maniobrados por una persona fuera de cámara, incluido la ruptura de la ropa. Finalmente, de igual forma, lo grabaron dentro de un fondo negro con ventiladores soplando su ropa hacia arriba para luego compaderlo a la toma de los... Cazafas. Cazafas. Díganme que no soy el único al que le dio risa a esto. ¿Pero acaso sabías que la caída del estante no fue planeada? Así es. Este cayó por accidente y casi aplasta a los actores. Y ellos, en vez de asustarse, improvisaron las líneas y lo dejaron porque quedó de maravilla. ¿Esto ya te había pasado? Y hablando de maravilla, ¿se acuerdan de esta escena donde Sigourney Weaver llega a su casa y los huevos comienzan a cocinarse solos y a vibrar como locos? Esta escena es tan limpia que es el día de hoy, sigue vigente y muchas personas siguen preguntándose el cómo se hizo. Curiosamente, la actriz tuvo que actuar bastante al fingir que en su refri había un monstruo horrendo queriendo salir. Sin embargo, para los huevos no tuvo que actuar, ya que ella, al igual que nosotros, estaba sorprendida porque no sabía cómo lo habían hecho. Su realización en realidad es simple pero interesante. Para lograr el truco, pusieron tubos de aire debajo de los huevos que tenían ya la cáscara precortada. Y habían puesto un tanque de propano debajo de la encimera, que era una placa caliente gigante. Pero no todo, sino solo una parte. Porque si ves bien, este huevo al reventar comienza a cocinarse, mientras que el malvavisco no. En conclusión, lo que hizo que el huevo vibrara y explotara fue el aire propanado. Y creo que el reto lo voy ganando yo, así que vaya acariciando ese botoncito de suscribirse. Y después de los huevos calienturientos, la película nos permite conocer al siguiente fantasma. Y no cualquier fantasma, sino el favorito de muchos de nosotros. El vomitador de Electroplasma Slimer. Y mira, te sorprenderá saber que en realidad, el fantasma favorito de todos era un traje de espuma de poliestireno de 3 centímetros de espesor. A donde el titiretero Mark Wilson se metió vestido de un traje negro de látex. La cintura y piernas de Wilson cubiertas de negro, fueron desaparecidos para poner al personaje verde encima de la grabación del set real. Los titireteros, además de esto, controlaron las expresiones de Slimer a través de los cables desde afuera de la cámara para conseguir este resultado increíble que con un poco de edición y movimientos de cosas en el set se vio muy convincente. Y al igual que a los demás fantasmas, le bajaron la opacidad para ver a través de ellos. Así es, ahora ya puedes presumir que sabes el cómo se hicieron los fantasmas de los cazafantasmas. Ya que todos estos fueron hechos de igual forma hasta esta mujer que le hace un servicio fantasmático a nuestro amigo. Lo que no sé es el cómo hicieron para soltarle la correa a Mikauzita el calienturiento. Y tal vez fueron hilos controlados por varios operadores, o no lo sé. Si lo sabes, pónmelo aquí en los comentarios. Pero estos no son las únicas criaturas que vemos en la cinta. También está Goser, el perro del terror. ¿Cómo se hizo? Pues mira, esto se hizo gracias a la combinación de dos técnicas, el stop motion y los animatrónicos. Claramente, este perro que ve saltando al suelo de forma rara se animó cuadro por cuadro por un especialista dentro de un fondo negro. Luego, el elemento se aisló y fue agregado a la toma donde los actores reaccionaron a la nada y donde explotaron esta puerta de forma práctica. Y después del corte de cámara, ahora sí nos muestran a Goser animatrónico. Pero no era un animatrónico completamente, sino solo su cabeza y su mano, ya que dentro del disfraz había una persona con un respirador moviendo el cuerpo del perro. Sí, usó un respirador por lo cerrado que era el traje, lo que es una locura y tampoco podía ver. Solo tenía una pequeña pantallita delante de él que le transmitía lo que una cámara estaba filmando desde el exterior para que monitoreara su actuación. ¿Quién fue el gracioso que trajo al perro? Pero, 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 aún nos falta hablar de algo muy importante. Las armas de nuestros protagonistas. Curiosamente, en el set de rodaje no había ni fantasmas y tampoco estos haces de luz poderosos. De estas armas no salía nada. Los actores solo fingían estar disparando y esforzándose. Las luces se hicieron a través de animación tradicional. Estas luces tuvieron cinco capas de animación juntadas, uno encima de otro, gracias a la impresora óptica. Y no sé si lo notaron, pero la animación también sirvió para poder aclarar el libro de la bibliotecaria fantasma. El fantasma debía estar agarrando el libro real. Por eso, por encima de la composición, pintaron cuadro por cuadro el libro y quedó de esta forma. Esta técnica fue usada para algunos destellos de luz y casi para toda la escena final donde hay explosiones y luces por todos lados. Y lo que hace más realista todo esto es que coordinaron perfectamente la animación con impactos en el set. Y hablando del set, esta película tiene un montón de trabajos mate para los paisajes. ¿A qué me refiero? Pues que muchas de las vistas amplias no son lo que parecen. Hay alrededor de 50 tomas mate en la película, o sea, pinturas. Y la mayoría de estos sirven para alterar la arquitectura de Manhattan, para dar cabida al Templo de Gosser y otros lugares imaginarios. O para unir imágenes de miniaturas y acción en vivo. Por ejemplo aquí, todo el edificio y todas las calles son pintura y la parte real solo es esto. Y si hablamos de ilusiones con respecto al paisaje, existe una escena que mezcló varias cosas de forma excelente, logrando un resultado de locura. Sí, aquí donde aparece el hombre de Malvavisco. Se supone que en la película el hombre de Malvavisco es de 34 metros de altura. Pero en realidad solo era un hombre metido dentro de un traje muy caro. Así es, un traje de 30 mil dólares que estaba hecha de espuma en donde apenas podía respirar. Para las escenas de la ciudad donde aparecen muchas personas escapando, en realidad grabaron al hombre dentro de un fondo azul para luego ponerlo en la toma real de la ciudad. Pero esto también resultó difícil. Para hacer que las personas escapando estuvieran al frente del personaje, utilizaron la técnica de la rotoscopia. O sea, los seleccionaron de la toma y los pusieron en el primer plano. Y lo mismo hicieron con este edificio. Por eso el marshmallow aparece desde atrás, regalando un resultado muy creíble. Y para hacerlo aún más interesante también, construyeron una pista en miniatura por donde el actor caminó simulando ser inmenso. Y para hacer que se vea más creíble, también pusieron a la pista autos a control remoto pintados de distintas maneras. Después de esto hicieron una pintura de este edificio y también grabaron a los actores en un set con un fondo azul. Eliminando esta parte azul, pusieron a su lugar la pintura. Y en el resto del espacio, pusieron al hombre de malvavisco caminando, logrando una composición brutal y realista. Y si miras bien, uno de los autos hasta se choca contra un grifo, contra incendios, de donde sale mucha agua por botones. Pero manejar el agua en miniatura es demasiado difícil. Por eso de forma loca usaron arena para esto. Así es, esto que ves como agua es arena demasiado fina mezclada con sal. Y para la escena donde este se quema, pues en realidad si le prendieron fuego, pero de forma controlada. Y para la explosión en el edificio, utilizaron un molde de goma que se quemó. Y lo que cae derretido es en realidad crema de afeitar. Utilizaron 500 galones solo para empapar a este hombre. Y en realidad aquí, solo es posible insinuar el alcance del trabajo de los efectos involucrados en los cazafantasmas. Hubo trabajos stop motion que involucraron criaturas esculpidas como los perros del terror. Hubo el tanque de nubes. Hubo una animación elegante y elaborada, involucrada en la creación de las armas de la varita neutrona. Trabajos con cables para hacer flotar a una actriz. Y hubo otras criaturas de tamaño completo como la cabeza de cebolla. Realmente haría falta un libro para descubrir todo el trabajo realizado en la película. También habría sido una tarea abrumadora incluso para el estudio de efectos más experimentado. Y fue un verdadero bautismo del fuego para la recién formada Voss Film Corporation. Que consiguió consolidar a esta cinta como un clásico que sigue perdurando hasta el día de hoy. A pesar de que algunos de sus efectos hayan envejecido un poquito mal. La película tuvo un presupuesto de solo 30 millones de dólares. Y al estrenarse el 8 de junio de 1984 con gran éxito de crítica. Se convirtió en un fenómeno cultural. Fue elogiado por su mezcla de comedia, acción y terror. Y la actuación de sus protagonistas. Y terminó recaudando la increíble suma de 295 millones de dólares. La increíble dirección de Ivan Reitman. Y la música de Elmer Berstein. Hacen de esta cinta un clásico formidable. Que seguirá alegrando a grandes y chicos. Y amigos míos. De esta manera llegamos al final del video. Seguro que me faltaron muchas cosas más. Pero creo que con lo mencionado ya te puedes dar una idea de cómo se hizo esta cinta magnífica. Por eso solo espero que se suscriban y lo compartan. Cuídense. Tomen siempre buenas decisiones. Que conmigo nos veremos ahora mismo. Así que bye. Suscríbete. I'll be back. I'll be back.